Los combatientes deben atravesar la estructura de dientes, sacar una tuerca y llevarla hasta el tuco para armar una torre. El primer equipo que complete esta torre toca la campana y... ¡GONARÁ! Está bailando un swing swan, swing swan. ¡Aguan, guan, 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 guan! ¡Guantanque! ¡Aguan, quito de luna! Es que usted también reina del prime time, porque usted sí es la reina del prime time. ¡Usted tiene muchas frases! ¡Que deben estar dentro de la literatura! ¡Shakefield, de agua, Emiliano Valdez! ¡Ese es el orden! Y de nuevo lo puede estar desplazando. Así que, por supuesto que es el... ¡Un swing swan! ¡Un swing swan! ¡Un swing swan! ¡Un swing swan! ¡Combardientes! ¡Ready, ready, ready, ready! ¡Ready! ¡Perfecto! ¡Lo dijo, lo dijo el señor La Voz! ¡Empezamos! Este ombliguito de semana con buena competencia, como usted se lo merece. Y como los chicos suelen también ofrecerles día tras día. Así que arrancamos a la cuenta de 3... ¡1, 2, 1, 1! ¡Compaté! ¡Comenzo! Señoras y señores Arrancamos el ombliguito de la semana La competencia extrema Habla bien, ahí lo ves Por supuesto, y lo tienes Nada más, si no lo menos Que a la magia, a la magia Farris versus H Qué programa que tenemos el día de hoy Usted no se puede despegar ni un segundo Porque tenemos repercusión Muchísimo talento Y por supuesto, también la competencia extrema Tocan campana Toca la campana Inmediatamente salen los relevos En una pequeña confusión que tuvo H, puede de pronto Poner en desventaja al equipo naranja Mientras que vemos Innova Repentinamente ya en esta estación La verdad es que ambas Están haciendo un arro trabajo Pero queda en el equipo naranja Y sobre todo en esta ronda de Simonet Remontar al equipo azul Será que podrá hacerlo? Pues déjenme decirlo que Innova Tampoco se lo está dejando tan fácil Sin embargo lo hace Remonta, remonta Simonet Y ahora sí A poner esa tuerca en su lugar Toca la campana Un combate muy, muy, muy parejo Estamos viendo hasta ahora Vemos a Ian versus Piki Ahora el ex capitán Y ahora uno de los Uno de los combatientes más poderosos que es del equipo Naranja Vemos que esta es la especialidad de Ian Por eso esa tuerca está saliendo cada vez más rápida Mientras la complicación se ve obviamente en el lado del equipo azul ¿Por qué? Ya sale Ian Mientras comienza a colocar la torre Un paso en falso Y tendrían que empezar de nuevo lo que está haciendo ahora Ventaja Naranja ¡Ay, ay, ay! Justo lo que le estaba diciendo Tiene que regresar a Nava Torre Justo lo que estaba diciendo Un paso en falso Y le da otra vez Ahí va Piki Vida al equipo azul De Caja Naranja Que en este caso Piki lo tiene que hacer muy bien Y toca la campana Salida azul De Luis Piña ahora en el campo de batalla Tratando de esforzarse y dar lo mejor de ella Pero miren a azul Y mirenla con la seguridad que va Con esa potencia con la que corre también Y ahora en esta estación Esta estación es crucial Esta ronda es importantísima Y podría decirla la decisiva Por eso vemos como los combatientes Los compañeros gritan Vemos a un Percho muy eufórico también ¡Corre, corre Zule! Y ahora Percho diciéndole a Piki Mira, así se hace Así se hace Diciéndole a Piki Para que vea como se quita la tuerca azul Ahí está ¡Azul! Empieza ganando el equipo azul ¡Esa es! ¡A, a, a, azules! ¡A, a, a, azules! ¡A, a, a, azules! ¡Son los duros!